Llegó el momento, no puede ser otro día Estoy podrido que me digan que no soy el rey del futrao Porque Roberto tiene un 192 Y yo lo máximo que aspiré, logré Y conseguí de momento fue un 190 Cucugons tiene un 190 Buyer Buyer tiene un hermano Y Spursito tiene... Tiene lentes ¿Cómo puede ser que no logre un 191, 192? Hay que conseguirlo sí o sí Amigos, no olviden que en la descripción Hay sorteos por auriculares de Redragon Es clave arrancar bien por acá Y arrancamos No del todo mal Porque Bale sería uno de los jugadores Que tendría que poner de MD Para que de extremo esté la punta ¿Podré encontrar un bicho rápido? No 94 con el duque Hazard Que no es lo que quiero Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Este Miguelito Owen A ver acá Carrasquito Halloween M.I.M.H.Tariando86 Y a ver por acá Iconototi Iconototi Sin duda Tony Alberto Cross No se llama Alberto, chicos Pero mirá la cantidad de buenos MC De la Liga Santander que me sale Voy a ir por acá con Matic Premier Porque si ese lado lo armo Premier A ver acá Bueno Un desastre Las tres selecciones de la defensa Malísimo Dejé acá clave Y vino 89 86 A ver si lo podemos mejorar algo No 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 Clave ese en Recan A ver cómo podemos mejorar Premier de un lado Bien Y ahora Alexis SDI A Ponele ahí Y ahí 90 90 Vamos por acá el que más tiene Y nos vamos a ir por acá Necesito levantar la puntería Porque las cartas que están viniendo Son una mierda Bien con Dybala ¿Me puede explicar Por qué tiene los dedos afuera de la carta Que me pone nervioso? Messi Tiene que venir la pulga ¿Cómo no vi esto? ¿Cómo no vi esto antes? Cuatro cartas de oro De 79 Y 83 Ese doble combo Me vuelve loquito Bien con este 89 Antoine Griezmann La verdad que no No me sirve nada El 8 Lo voy a elegir ¿No vas a mejorar Absolutamente Nada? ¿Nada? ¿Nada? Esto es tener mala suerte No me jodan A ver ¿No se me da el 191? No se me da Pero mirá el banco de suplente que tengo Me matan estos doble 89 ¿Por qué no me toca un Totti? ¿Por qué no me toca un ícono? Vamos con uno más 191 Vení Media 93 Mucha versión Pero me toca esta Hay que elegirlo A ver Bueno Bueno Extremo 91 Argentino Bicho 98 Ningún otro Voy a elegir este Recién comienzo No lo puedo elegir a Coutinho Y acá 89 Por acá Ve los cachetes que tiene Bebú Pero tiene músculo en los cachetes Vamos con dos El Palermo holandés Y a ver acá WMC Totti E ícono Por el amor No me hace química Ni con mi mamá Totti Bueno Ahí está Hablando de mi mamá Totti Me vino Modric Totti Y me vino Rakti Me viene Reder Me viene Koke Jugadores que Si me hubiese metido antes Los hubiese elegido A ver por acá Otro Totti Tendría que elegir a Jiménez Ojo Ojo Pero voy a elegir al Totti Porque se me cantan las pelotas Vamos a elegir al Viol Y soñar con algo digno en defensa Bueno No 91 65 En mi vida estuve tan cerca del 191 Y mirá que estoy lejos A ver A ver A ver Necesito Me voy a elegir por media Y además por química Más sensa Sabes lo que Sabes lo que Sabes lo que Oh my god Por favor Por favor 92 71 92 71 Te lo repito 92 71 1 Acá necesito un MC De la Liga Santander Español Para generar un buen vínculo con al Viol Y después resolvemos todos los otros quilongos Alguien español De Premier No sé chico Necesito tantas cosas Unico No es verdad boludo La química la tengo en la mismísima B Neymar tienda a todos Como soy Pérez Pero hay que elegir a Castro O sea Me entendieron Porque ahí Avanzamos con 3D química 92 78 No sé Es que hay tanto por mejorar Que lo tenemos que ir viendo juntos A ver 92 80 Es tan bueno Y tan malo Ay 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 Esto es lo que A ver No 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 Mata Mata No Creo que es mata Es que en realidad no sé lo que me está pasando Porque estoy tan perdido Vamos con mata Porque es español Y hay Manchester con Alexis Más 7 Anda a saber lo que me hubiese dado Kanté Y mirá la cantidad de medias que tengo A ver acá un B B Debería mejorar ahí Real Madrid Real Madrid Más 7 90 95 Y mirá lo que es el banco de suplente La que lo remilpa La que lo remilpa Lo cerca que estoy Lo cerca que estoy Si yo llevo a armar este equipo Y me llega a dar un draft record Me tengo que armar este equipo Papear mi cuenta Y hacerlo Spanish of Santander League Español Liga Liga Tandem Lo tengo que elegir Yo ya Te juro que no sé Voy a elegir el Toti Lo voy a poner acá Sumo dos que no sabía que iba a sumar Te lo juro 90 97 3 4 5 Totis 5 A ver Acá Por favor Por favor Es necesario Que vengas Ahora Es necesario Que vengas Ahora León Necesito Tu ayuda hermano Vamos a elegir acá Al que más tiene Esto 90 97 Todavía falta pasar Todos esos De 90 90 y pico Para acá Debería subir A 91 Y después La química A ver acá Creo que no me sirve 90 97 Aprender velas por un técnico Calculo que un técnico de Liga Santander O de Premier Necesito uno de Premier Vos Por este Bien Vos Por este Vos Por este Vos Por este 9197 Estoy a un técnico de Premier De mi récord Mira lo que es este banco disciplente La que lo reminfa Técnico de Premier Y récord Otra vez 190 O menos Técnico de Premier Por el amor De Dios No puede ser No No puede ser Casi apretó otro Los amo A todos los españoles Los amo Hemos Hemos conseguido El récord A ver Mío Mío Roberto Estoy a un solo punto Rata A ver A ver A ver Vamos a elegir Este que brilla Este que brilla No Este está feliz Vamos a Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sí 5 totis 5 totis 191 La que lo remin parió Vamos Roberto Si te la bancas Te doy la revancha del tortazo Solo Si te la bancas Y la gente Rompe los likes Te doy la revancha del tortazo Te doy la revancha del tortazo Te doy la revancha del tortazo